Hola maestras y maestros, con ustedes les voy a compartir este video sobre situaciones como es la evaluación escolar y algunas cosas que van a venir en el protocolo de regreso a clases. Entonces es del estado de Michoacán, voy a compartir la del estado de Puebla, pero considero que están muy parecidas y van a estar muy parecidas y sobre todo en el protocolo de regreso a clases, las normas de estas de salud van a estar, si no me equivoco, creo que no, bastante parecidas. Al igual te voy a dejar en el video dividido en capítulos en esta función de YouTube, por ejemplo si tú le pones aquí, aquí dice datos de aprende en casa y si le pones aquí protocolo del regreso a clases a la nueva normalidad, así va a estar dividido el video para que tú veas las temáticas del video y veas lo que te interesa porque el video a lo mejor se extiende un poco, pero lo divido por temas o capítulos, como dice YouTube, para que tú puedas ver lo que te interesa y a lo mejor te brinques aquellos pedazos que no, así que comenzamos. Lo primero pues, en el estado de Michoacán, salvaguardar la salud de todos y que son de observancia obligatoria en los términos manifestados y que se ha difundido esta información, así que eso lo estoy haciendo, aquí queda claro, por ejemplo, que sigamos con el programa Aprende en Casa como medio para alcanzar objetivos de cumplir con el aprendizaje de los estudiantes hasta el día 3 de julio del 2020, fecha que concluye el presente ciclo escolar, ok, y que ya hubo un avance que se ha visto reflejado en las calificaciones. El ciclo escolar concluye oficialmente el 3 de julio, pero Aprende en Casa, ya lo habíamos visto, va a concluir antes. Entonces, capítulo 1, disposiciones generales. Es un protocolo, es de observancia general y obligatorio, y es para todas las escuelas, ya sean públicas o privadas, y debemos registrar evaluaciones 15 días antes de concluir el ciclo escolar. Atendiendo que actualmente se cursa el tercer trimestre, se van a reportar evaluaciones finales de cada estudiante. Esto viene siendo en disposiciones generales. En lo que corresponde al cierre del ciclo escolar, va a ser progresivo en las etapas establecidas en las siguientes secciones. Sección 1. Continuidad del programa Aprende en Casa. Se va a mantener hasta el cierre, el programa Aprende en Casa, hasta el cierre del ciclo escolar. Programado para el 5 de junio, se mantendrán los siguientes criterios. Aprende en Casa se acaba la próxima semana, el próximo viernes 5 de junio. Es lo interesante. Y se mantienen algunos criterios. El ciclo escolar se termina en julio, pero Aprende en Casa ya se termina en junio. Y vienen labores administrativas para nosotros los docentes o de descarga administrativa. Recordando que el programa Aprende en Casa sigue manteniendo la herramienta central del libro de texto. Cuestiones que ya sabíamos dónde se transmiten, en qué canales. Y también de manera complementaria a los que tienen acceso a internet, como por Google u otras cosas que se facilitaron para el aprendizaje. Aspectos más importantes de la valoración del cierre del ciclo escolar. Esteban Moctezuma también ya dijo valoración. Están utilizando esta palabra valoración en vez de evaluación. Yo quiero entender o estoy entendiendo que no se trata de un proceso evaluativo, como venimos acostumbrados. Y claro está que no debe ser. Va a ser una valoración del cierre del ciclo escolar y qué aspectos podemos tomar en cuenta. Aquí vienen algunas recomendaciones. Y vamos a verlas. Procedimientos que permitan a los docentes valorar. Valorar, no evaluar. El logro educativo de sus educandos. La valoración, otra vez, se realizará considerando las calificaciones registradas en los dos periodos previos. Entonces, la base son los dos periodos previos. También así lo dice la presentación que utilizó el día de ayer Esteban Moctezuma. La base son los dos primeros trimestres. Entonces, si sacamos el promedio de esos dos trimestres como base y luego tomamos en cuenta otros aspectos como sus carpetas en este proceso, o sus trabajos podemos darles un poquito más o cambiar nuestra valoración siempre y cuando sea para apoyar. Ahí dice bien claro en la presentación de ayer de Esteban, no para perjudicar. Entonces, vamos a seguir analizando. La Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa vigilará que las instituciones atiendan estos procedimientos. ¿Cuál es el propósito de esta valoración? Es guiar el proceso de aprendizajes de los alumnos y recabar información útil para conocer las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. O sea, en pocas palabras, es más que nada entender qué podemos hacer cuando los veamos. El resultado de la valoración será elemental para planear y acompañar la regularización que va a venir en el ciclo escolar 2020-2021. Esta valoración también va a tener que ver con el curso remedial de educación básica, remedial de nivelación. Va a durar este curso tres semanas previas al inicio del ciclo escolar 2020-2021. Y cuando regresemos a la escuela y tengamos este ciclo o este curso remedial de nivelación, la asistencia es de 50 y 50. Por ejemplo, el estado de Michoacán dice de la A a la K y de la L a la Z. Lo más claro es agarrar tu lista, partirla en dos y sobre eso realmente hacer un 50 por 50, porque no sabemos los apellidos, si sean 50 y 50. Eso sería el proceso. Entonces, continuamos. Todos los docentes deberán establecer un mecanismo, en este caso de alerta temprana, para ver si hay algunos alumnos en este proceso, que aprenden en casa, tengan problemas de abandono escolar. Aquí está el artículo 12. Va a haber capacitación. La Dirección Estatal de Formación Contina, Actualización y Desarrollo Profesional del Maestro, así como supongo la Nacional, va a haber capacitación a distancia. Para esto de la nueva escuela mexicana sobre mecanismos de acompañamiento y nivelación, es decir, antes de esto nos van a capacitar para hacer este curso de nivelación, quiero entender, a ver si es cierto. Y también la jornada estatal de limpieza, antes de regresar a clases, instalación de filtros, filtros escolares, la nueva organización para la sana distancia y otras medidas preventivas. De la evaluación de los aprendizajes, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos. Ya hablamos de la evaluación, ahora vamos a hablar de la evaluación. Va a ser un procedimiento especial para la evaluación de aprendizajes, de acreditación, de promoción, de regularización y de certificación. Pero está claro que debemos asignar a cada estudiante una calificación para un periodo final, independientemente de lo que esté sucediendo. Hay que asignar una calificación. Considerando dificultades para docentes, alumnos, en este periodo, el docente asignará una calificación, y aquí ya viene la clave, preferentemente aprobatoria. No te dicen que no puedes poner un 5, pero preferentemente aprobatoria. ¿Qué debes de tomar en cuenta? Lo que realizó el alumno en casa, su trabajo, acompañada de observaciones y recomendaciones generales. Y la base va a ser los dos primeros trimestres. Vuelvo a decir, si la base son los dos primeros trimestres es promediar, sacar ese promedio como mínimo, digamos esa sería la mínima para ese alumno. Si el alumno trabajó, pues ayudarle y darle unas décimas, un puntito extra, o mejorarle su calificación. Si no trabajó, por X, Y, Z, dejarlo así. Esa es mi recomendación. La evaluación de los aprendizajes de los educandos se lleva a cabo, lo llevan a cabo los docentes para amplificar sus avances en el proceso educativo. Para evaluar hay que tomar en cuenta diversidad lingüística, social, cultural, capacidades de alumnos, principios y equidad e inclusión. Preescolar, ¿cómo lo va a hacer? Se solicita que tomen en cuenta criterios de validación de distintas modalidades, así como antecedentes escolares del alumno. Los criterios de validación, y aunque a ti no lo diga, la validez se trata en que si hicieran una ficha entre varias maestras van validando, en este caso, sus procesos. Pero, bueno, creo que no estoy aquí para hablar sobre validez en los procesos. Simplemente tomen en cuenta lo que ya haces del alumno y sobre eso genera tus nuevas recomendaciones sobre lo que trabajó o no trabajó. Luego, se solicita la aplicación de evaluaciones a distancia con base a las evidencias del trabajo, así como antecedentes de escolar del alumno. Solo en situaciones emergentes recurrir a la herramienta denominada examen de ubicación de grado y baterías afines. Técnicamente, para no hacernos bolas, son procesos de evaluación diferentes que, al final de cuentas, lo único que ocupamos es tener un número, un número basado en algo. Para secundaria, se solicitará a cada docente realizar una estimación de los avances mostrados de cada materia por alumno y el criterio de cada maestro titular. En telesecundaria, se estará al criterio de cada maestro sobre los avances escolares mostrados. En caso de ser indistintensable, las fechas para aplicación de exámenes extraordinarios se sujetarán a lo dispuesto en su momento por la autoridad educativa y la autoridad de salud. Todo esto conforme a evaluación. A partir del artículo 19, empieza sobre media superior. Yo, como no soy de media superior, no me gusta meterme allí, entonces, para no equivocarme. Pero te dejo el enlace en la descripción del video en el primer comentario fijado para que descargues este documento que ya también tengo subradiado. De la admisión a las escuelas, se mantienen las convocatorias. Las convocatorias siguen vigentes, no pasa nada, esas no cambian. Solo las fechas establecidas para su examen van a ser reprogramados. Van a ser reprogramados y si la aplicación estaba prevista mientras la contingencia se mantenga vigente, las fechas se van a cambiar y se sujetarán a la autoridad de salud. Va a haber si las, este, aunque digamos, estábamos de suma, dijo que ya no hay exámenes, cada estado es libre y soberano, por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, en Michoacán sí dicen que va a haber, puede haber exámenes de admisión. Perdón, dejen, tomo un trago de agua, ahora sí me disculpen. Cuando realicen los exámenes estos de admisión, se efectuarán atendiendo al menos algunas medidas de sana distancia. Aquí hay 11 medidas de sana distancia, pero te digo una, por ejemplo, no podrán tener simultáneamente más de 15 alumnos sustentando y un aplicador manteniendo una sana distancia entre ellos. Este, dentro de estos, digamos, filtros está, por ejemplo, este, ningún alumno con síntomas, limpiar, usar cubrebocas, este, no ingresar alimentos y cosas así. Entonces, si tú vas a hacer un examen de admisión, toma en cuenta estos 11 puntos y te los dejo en la descripción del video. Más que nada es para ti. Artículos transitorios. Este, que, este entra en vigor a partir de ser publicado en el diario oficial del gobierno de Michoacán. Ojo, vuelvo a decir, esto es de Michoacán, pero igual es bastante interesante para todos los estados. Supongo que ya cada uno está. Y luego bien, habla Héctor Ayala, que es, digamos, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación del Estado. Este, y digamos, puesto por, por la federación. Y aquí vamos a hablar. Etapas del regreso a clases. Son cuatro etapas del regreso a clases. Como te lo vuelvo a decir, checa los capítulos aquí abajo en el video para que tú veas los temas que te interesan. Entonces, antes del regreso a clases, antes de salir de la casa, en la escuela y en el salón de clases. Aquí está. Antes del regreso a clases. Antes del regreso a clases. Y creo que esto sí va a ser para todo el país. Creo que ahí no me cae ninguna duda. Digamos un 90% que va a ser para todo el país. Los directivos de los centros educativos se van a reunir previamente con los maestros o con el personal, ya sea virtual o presencial, para dar a conocer un protocolo brindando una capacitación para atender medidas de higiene y limpieza del plantel. Antes de regresar a clases, nos van a reunir para hablarnos todas estas medidas de higiene y capacitación. Recuerden que ayer el secretario de Educación dijo capacitación formal en medidas de higiene. Ok. Y van a participar todos. Ahora sí que todos. Dos días antes de reanudar las clases y aquí dice con recursos propios y en medida de sus posibilidades se deberá ejecutar un proceso de limpieza dentro y fuera del perímetro de la escuela y revisar líneas eléctricas, sanitarias, descarga, drenes, recepción y tira y tira de azura. Ok. Y seguimos con estos medios de limpieza. Limpiar superficies para minimizar la transmisión de enfermedades y remover materia orgánica e inorgánica. Fíjense cómo lo dicen, se me hace curioso. Usualmente mediante la fricción con ayuda de detergentes enjuagando posteriormente con agua para eliminar suciedad por arrastro. ¿Cómo limpiamos? Pues con pocas palabras. Vamos a limpiar mesas, escritorios, archivers, todo lo que se tenga que limpiar. No hay de otra. Y si es posible, todavía después de limpiar, desinfectar, ya sea con limpiadores o productos a través de rociadores y toallas. Hay que desinfectar nuestras áreas. Si hay bebederos en las escuelas, clausúralos. No los vas a ocupar un buen tiempo. Las actividades de limpieza descritas en este apartado, perdón, se realizarán en todas las escuelas de todos los tipos y de todas las modalidades. También se pide que todas las aguas, todas las escuelas cuenten con agua para el insumo y la limpieza. También es un tema que ayer habló el secretario de Educación. Conforme a tu disponibilidad presupuestal de cada estado. Y solicitando apoyo a autoridades municipales y la participación autogestiva, juntar con los insumos necesarios para un ambiente seguro y saludable. Es decir, pudo que nos vayan a dar insumos de limpieza más que organización propia. La sección 2 es la etapa antes de salir de casa. ¿Qué es lo que va a pasar antes de casa? Primera etapa. Ya sabemos, una limpieza así súper pulca, súper total de nuestra escuela. Pocas palabras. Con una reunión de capacitación para entender todo esto. Por ejemplo, un nuevo proceso va a ser caminar en una sola dirección o estas cosas. Se implementará. Bueno, ya va a cambiar antes de salir de casa. Un filtro en la casa donde el padre va a tomar la temperatura. Y si tiene alguno de estos síntomas, ya sea fiebre, dolor, tos de cabeza, dificultades para respirar, dolor en articulaciones, muscular, garganta o dolor de cualquier tipo. O técnicamente, pues que no vaya a la escuela. Y deberá enviar un recado firmado o dirigido al director a la escuela de la situación del alumno. Entonces, este de los años es como la carta de corresponsabilidad que le iban a mandar al docente para que el niño asista. En la escuela, ¿qué va a pasar en la escuela? Ya estando en la escuela. Este se me hizo bastante interesante. Les voy a compartir con calma. Los alumnos deberán colaborar con el filtro escolar. Si están con síntomas de alguna enfermedad, no entran en contacto con otros estudiantes para evitar contagio de riesgo. El filtro escolar es entendido, aquí lo definen, como una organización de la comunidad escolar, directivos, docentes, padres y madres de familia, para realizar un protocolo diario de cómo deben de entrar a la escuela. ¿Y qué pasa aquí? Ya vemos, si tenemos un caso, llamar a este número 800-123-2890. Las personas no deben compartir alimentos dentro de la escuela. Por lo tanto, para las cooperativas, deberán mejorar sus medidas de higiene conforme a los protocolos de la Secretaría de Salud. Y mismas para expendedores de alimentos que dan, digamos, surten a las escuelas. Por ejemplo, está prohibida la compra-venta de alimentos a personas ajenas de la escuela. Esto es interesante. Hay que reorganizar el receso escolar y las actividades de educación física para evitar, digamos, muchas personas en un solo lugar y tener nuevamente una educación física en sana distancia, así como un recreo en sana distancia. Por lo tanto, hay que adecuar los horarios de recreo. También se adecúan horarios de entrada y salida de manera escalonada y ordenada. Puede ser, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8.20, entra primero y segundo. Y así, vámonos escalonando y rotando para que los papás tengan diferentes horarios y no se crucen juntos o se amontonen en la entrada. Que a los niños se les va a recomendar llevar gel antibacterial y toallitas desinfectantes. Si es posible dar clases en espacios abiertos. Esto ya se sabe, una asistencia rotativa del 50-50, 50-50, donde, digamos, cada grupo tengo máximo de 15 alumnos. Aquí está. Si tienes, por ejemplo, 40 alumnos, supongo que hay que hacer un corte más de población. Se puede seguir trabajando en modalidad mixta, es decir, con algunas situaciones en línea, siempre y cuando tengas internet. Y esto del gel antibacterial se va a llamar el amigo antibacterial. Yo no sé para qué les pongo un nombre, simplemente llevar toallitas desinfectantes para usarlas en el trayecto si es necesario. E evitar tocar un montón de cosas, pasamanos, barras, reposaderas, barandales, cercas, paredes, timbres, postes, barras, vehículos, en todo esto es el patio escolar. Esto creo que más que, digamos, motivar a asistir en esa escuela, como que desmotivar. Es que no toques técnicamente nada, pero bueno. No introducirse objetos o material alguno a la boca. Por ejemplo, uno que trabaja con niños pequeños, en vez de los monos chupando la goma, en vez de los monos chupando el lápiz, hay que intentar cuidarlos de eso. Esto es muy interesante, el uniforme escolar no es obligatorio, ya que todos los días los estudiantes deben usar ropa limpia. ¿Por qué? Cuando lleguen a su casa, van a cambiarse de ropa y poner la ropa sucia en un cesto de lavado. Y antes de entrar en contacto, lavarse las manos y de preferencia darse un baño en este proceso. Yo no sé esto, pero bueno. Los actos cívicos podrán ser dentro de cada grupo, es decir, digamos, si la parte, toda la que los estoy partiendo, podrán ser, bueno, podrá ser un acto, digamos, en mi salón, yo solito, sin todos, allí cantar el ínimo y todo esto. Igual, igual que la entrada y la salida va a ser en orden, sin aglomeraciones ni contacto, y para educación preescolar inicial y primaria, donde los adultos recogen, no es posible, se mantendrá a los alumnos en el aula hasta que se les llame para estar presente con la persona que los recoge. Evitar que las personas embarazadas, adultos mayores, personas de 65 años, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica o cáncer, asistan a recoger, en este caso, a sus hijos. Cada centro de trabajo puede implementar sus propias, es decir, funciones de acuerdo a necesidades y características de su contexto. Entonces, todo esto tiene que ver, ya con, estando en la escuela, algunas recomendaciones. Bueno, unas recomendaciones creo que son interesantes. En el salón de clases, todos los días hay que limpiar, todos los días, técnicamente. Y cada alumno debe hacer limpieza diaria de su material, sea cuadro geométrico, sacapuntas, todos los días. Se mantendrá en el aula, en el aula, la sana distancia, ya saben, más de 15 alumnos, no, y la mitad. Y los viernes entran solo las, digamos, los que ocupan más apoyo. Si se puede dar clases en espacios abiertos, si se puede. Es de carácter obligatorio el uso de cubre, bocas o mascarillas, y los pueden hacer con sus propios, este, digamos, sus propios elementos. No se pueden compartir ni recibir alimentos. No se pueden prestar artículos escolares. No se pueden llevar nada a la boca. Instalar un depósito de gel antibacteria en cada salón. De las emergencias. Este capítulo es sencillo, simple y sencillamente. Si alguien está enfermo, este, se ve la posibilidad, en este caso, del aislamiento preventivo, ya sea del alumno o el cierre provisional del plantel por la autoridad educativa. Y, de hecho, la persona enferma no se puede reintegrar hasta que su recuperación de la enfermedad sea total. Y el capítulo sobre generalidades. Cada escuela tiene libertad plena de implementar sus propias acciones preventivas adicionales. Las que están aquí son de carácter obligatorio. Y tener en cuenta que es un acto de corresponsabilidad. Padres de familia, autoridades educativas, docentes, personal administrativo, de apoyo y de asistencia, para enfrentar colaborativamente cualquier riesgo de salud. Y entran los artículos transitorios que está por demás a hablar. Como te lo digo, aquí en la parte de abajo, si tú te vas a la barra, digamos, de tiempo, vas a ver las temáticas. Yo lo divido por temáticas para que veas los temas que más te interesan. De mi parte sería todo. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!